¡Campo y caos! Si mi amor es como un nuevo hijo Puedes vivirlo mucho más Ya ves mi corazón, que tan si, tan si El cuerpo no te durará Hoy jamás podrás llenar Sé que me dices solo a mí Ella no es para ti La de Lumi 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 Ella quiere un amor Que la eleva lo más alto En sus ojos se ve La de Lumi 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 Que soy yo, que se amor Y soy bueno de ese canto La de Lumi 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 Hoy no te pertenece Hoy sé que es mi buen Amar por nada La de Lumi 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 Hoy no deja que se aleje Hoy no haré feliz Prometo a nada La de Lumi Lumi Hoy no deja que se aleje Su corazón a mí Su corazón ordena así Y así serás amor Por siempre, siempre Y tú, jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi Ella no es para ti La de Lumi 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 Ella quiere un amor Que la eleva lo más alto En sus ojos se ve La de Lumi 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 Que soy yo, que se amor Y soy bueno de ese canto La de Lumi 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 Hoy no te pertenece Hoy sé que es mi buen Amar por nada La de Lumi 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 Hoy no deja que se aleje Hoy no haré feliz Prometo a amarla La de Lumi Lузa La de Lumi Lumi Hoy no justo